Hola, ¿qué tal? Bienvenidos otra vez a mi canal de YouTube. En esta oportunidad vamos a ver el cuarto caso de factoreo, es decir, cuatrinomio cubo perfecto que proviene de cubo de binomio. Vamos a aprender primero qué es un binomio al cubo. Bueno, como te expliqué en el video anterior, un binomio son dos términos y cuando lo elevamos al cubo, el resultado que obtenemos es el siguiente. Cuando nosotros elevamos el binomio al cubo, es como si lo multiplicáramos por sí mismo tres veces. Y si hacemos propiedad distributiva, primero entre dos de estos paréntesis, obtenemos lo que sería el trinomio cuadrado perfecto. Luego, al multiplicar el trinomio cuadrado perfecto otra vez por A más B, aplicando la propiedad distributiva, lo que obtenemos es lo que te voy a escribir ahora. Obtenemos un cuatrinomio, es decir, cuatro términos que tienen la siguiente característica. El primer término es el cubo de A, es decir, A al cubo. Más, en el segundo término tenemos el triple producto del primer término al cuadrado por el segundo. En el tercer término tenemos el triple producto del primer término por el cuadrado del segundo. Y en el segundo término, y en el siguiente término, en el último, tenemos el cubo del segundo término. Es decir, que nos queda el cubo del primero, más el triple producto del cuadrado del primero por el segundo, más el triple producto del primero por el cuadrado del segundo término, más el cubo del segundo término. Bien. Habitualmente lo escribimos todo con signo más, porque en realidad después cuando lo vamos resolviendo, vamos viendo los signos de los términos y vamos haciendo el cálculo como corresponde. Pero en regla general lo que te voy a decir es lo siguiente. Si nosotros tenemos un binomio de la forma A más B al cubo, como este que acabamos de resolver en símbolos, vamos a tener más, 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 más. Si nosotros tenemos uno de la forma A menos B al cubo, te lo voy a escribir acá, y ya voy a borrar el otro para que no te confundas, es igual a, los signos son más, menos, más, menos. ¿Por qué? Porque cuando yo un número que es negativo lo elevo al cubo, me queda negativo. Entonces el último término siempre va a ser negativo, y el segundo también por cómo resolvemos los signos. Bueno, ahora lo que te voy a explicar es cuando nosotros nos encontramos con un cuatrinomio. ¿Todos los cuatrinomios son cuatrinomios cubo perfectos? No. Entonces, ¿cómo identificamos cuáles sí lo son y para diferenciarlos de los que no lo son? Eso es lo que vamos a aprender ahora. Vamos a mirar los dos términos que están en los extremos. Este y este. Y nos vamos a fijar si son el cubo de algo y cuál es ese algo. 8x al cubo es el cubo de 2x. Entonces yo a esto podría pensar que es a, porque este es a al cubo, ¿cierto? Y 27 es el cubo de 3. Por lo tanto, yo podría decir que esto es b. ¿Por qué? Porque b, b al cubo. Estamos en el último extremo del cuatrinomio. Entonces ahora, para saber si esto realmente es igual a 2x más 3 elevado al cubo, lo que voy a hacer es verificar que este término realmente sea 3 por a al cuadrado por b y que este término realmente sea 3 por a por b al cuadrado. Y eso es lo que vamos a hacer ahora para poder determinar si es o no es un cuatrinomio cubo perfecto y en el caso que sí lo sea, lo factorizamos como el binomio al cubo. Y en el caso que no lo sea, lo vamos a tener que factorizar con otro caso, que lo veremos en videos posteriores. Bien, vamos a seguir avanzando en la resolución, así podemos hacer esa determinación. Si nosotros decimos que ese término tiene que ser 3 por a al cuadrado, a al cuadrado es 2x al cuadrado, por b, que b es 3, me queda 3 por 2x al cuadrado es 4x al cuadrado, por 3. 3 por 4, 12 por 3, 36x al cuadrado. Fíjate que el resultado de esta operación coincide con esto, o sea que hasta acá yo podría pensar que realmente esto es un cuatrinomio cubo perfecto, pero aún me queda verificar este término. Para verificar este término yo voy a decir lo siguiente, este término tiene que ser 3 por a por b al cuadrado. Entonces hacemos 3 por a que es 2x, por b al cuadrado sería 3 al cuadrado. Esto me quedaría 3 por 2x por 9, 3 por 2, 6, 6 por 9, 54x. Como este término me coincide con el que tengo arriba, yo puedo decir que efectivamente este es un cuatrinomio cubo perfecto, por lo tanto su factorización es 2x más 3 al cubo. Y este es el resultado de la factorización. Como ves, un cuatrinomio cubo perfecto es una igualdad con el cubo de binomio, ¿por qué? Porque este es el desarrollo de este y esta es la factorización de este. Es decir, la mínima expresión que nosotros obtenemos a partir de este cuatrinomio. Bueno, ojalá que vayas entendiendo bien hasta acá, pero no te vayas porque vamos a seguir viendo casos, inclusive con fracciones, que es lo que a ustedes los estudiantes siempre se les complica. Por lo tanto, vamos a seguir adelante y vamos a llegar a resolver esos ejercicios para que veas que son fáciles, que son sencillos y que aplicando esta metodología que te estoy enseñando los vas a poder resolver sin ningún problema. Vamos con el ejercicio que sigue. ¿X a la sexta es el cubo de algo? Sí, es el cubo de x al cuadrado. Porque x al cuadrado al cubo es x a la sexta. ¿8x al cubo es el cubo de algo? Sí, es el cubo de 2x, ¿verdad? Entonces, si yo a esto lo llamo A y a esto lo llamo B, ahora vamos a hacer la verificación igual que hicimos en el caso anterior para ver si se cumple la condición de que este cuatrinomio se puede factorizar como un binomio del cubo. Entonces, vamos a hacer acá. Tenemos que hacer 3 por A al cuadrado por B. Es decir, 3 por x al cuadrado al cuadrado por B, que es 2x. Entonces, esto me queda 3 por x al cuadrado al cuadrado, es x a la cuarta. Por 2x, me queda 3 por 2, 6. x a la 4 más 1, 5. ¿Coincide esto? Sí, sí coincide. Hasta acá vamos, bárbaro. Podríamos decir que sí es un cubo de binomio. Pero vamos a seguir investigando. El tercer término tendría que ser 3 por A por B al cuadrado. Entonces, hacemos 3 por x al cuadrado, que es A, por B al cuadrado, que es 2x al cuadrado. Esto me queda 3 por x al cuadrado, y 2x elevado al cuadrado es 4x al cuadrado. Entonces, me queda 3 por 4, 12x al cuadrado por x al cuadrado, que es x a la cuarta. Como esto es igual que esto, verifico que todos los términos coinciden con la forma que tiene que tener el cuatrinomio cubo perfecto. Por lo tanto, yo puedo decir que mi cuatrinomio lo puedo factorizar como x al cuadrado más 2x al cubo. ¿Sí? Porque se cumplió la condición. Bueno, vamos al análisis del último de los ejercicios que traje para hacer este video. Y vamos a analizar. ¿1 octavo x a la sexta es el cubo de algo? Sí, es el cubo de 1 medio x al cuadrado, porque x al cuadrado al cubo es x a la sexta. Y 1 es el cubo de 1, porque 1 al cubo es 1. Entonces, vamos a hacer el análisis de los dos términos del medio. Y vamos a decir lo siguiente. 3 por a al cuadrado es 1 medio x al cuadrado al cuadrado por 1. Esto me queda 3 por 1 cuarto por x a la cuarta por 1. 3 por 1 cuarto x a la cuarta por 1 es lo mismo que decir 3 cuartos x a la cuarta. ¿Se verifica? Sí se verifica. Vamos con el último término que nos queda para verificar. Ese último término tendría que ser 3 por a por b al cuadrado. Entonces, hacemos 3 por a, que es un medio x al cuadrado. Y b al cuadrado es 1 al cuadrado. Entonces, 1 al cuadrado que es 1, ¿no es cierto? Entonces me va a quedar 3 medios x al cuadrado por 1, que es 3 medios x al cuadrado. ¿Me da igual? Sí, sí me da igual. Bárbaro. Entonces, yo puedo asegurar que este también es un cuatrinomio cubo perfecto y lo voy a factorizar de la siguiente manera. A, un medio x al cuadrado. Como todos los signos son positivos, le pongo un más, 1, que es b, y lo elevo al cubo. Y bueno, con estos 3 ejemplos te quise explicar cómo se verifica que un cuatrinomio es un cuatrinomio cubo perfecto. En los sucesivos videos vamos a ver los casos de factoreo, que todavía nos faltan ver, que son el quinto caso, diferencia de cuadrados, o producto de binomios conjugados, y el sexto caso, que es el de las potencias. Así que, bueno, seguí en este canal, te invito a suscribirte, a estudiar con mis videos, y nos vemos en la próxima. Gracias y, bueno, suerte. Gracias.